El Cielo Las lágrimas del alma semejan esta lluvia La noche con su manto tendrá su día de luz Sumido en el letargo al pensamiento imploro Que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo Que importa donde estés, si al fin tú ya lo ves Quedamos como amigos Y empecé a despedirnos con reproches y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Al pensamiento imploro Y vuelva a ser feliz Quisiera amarte menos Porque esta ya no es vida Mi vida está perdida De tanto quererte No sé si necesito Tenerte o perderte Yo sé si necesito Yo sé que te he querido Más de lo que he podido Quisiera amarte menos Buscando el olvido Y en vez de amarte menos Te quiero mucho más Al pensamiento imploro Y vuelva a ser feliz Amparate La圭ana La 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 Gracias por ver el video